El templo o parroquia de la Merced de la ciudad de Morelia, Michoacán, se encuentra localizado sobre la avenida Francisco y Madero Poniente, en el centro histórico de Morelia, esquina con la calle Andrés Quintana Roo. El templo es de estilo barroco con elementos platerescos y churriguerescos. Su construcción se inició en 1604 por los frailes Pedro de Burgos y Alonso García para la orden de los mercedarios. Cuenta con una sola nave coronada por una cúpula con un tambor octagonal en un estilo barroco. La parroquia tiene dos fachadas, la de oriente data del siglo XVIII y conserva su puerto original, mientras que la que da al norte es del siglo XVII y tiene un estilo manierista. La iglesia consta de una sola nave sin crucero y en su interior la decoración es de estilo neoclásico. Posteriormente el monasterio se convirtió en escuela y solo su templo quedó al servicio religioso. El origen de esta parroquia se remonta al siglo XVII y está completamente ligada a la llegada de una nueva orden religiosa a la antigua Valladolid. El nombre oficial de esta agrupación era la gloriosa, real y militar orden de Nuestra Señora de la Merced y del rescate, redención de los cautivos, también conocidos como los mercedarios, y cuyo objetivo era salvar a los cautivos que caían ante el fragor de la guerra entre moros y cristianos, de tal manera que la palabra merced surgió como una derivación de los mercedarios. Según se recuenta, los mercedarios llegaron a la nueva España de una forma tanto tardía porque el proceso de conquista estaba casi consumado en su totalidad y la participación de esta nueva orden religiosa estuvo reducida de forma considerable. No obstante, llegaron a la antigua Valladolid alrededor del año de 1604, tras lo cual Fray Pedro de Burgos y Fray Alonso García adquirieron un solar que pertenecía a Melchor Pardo y a su mujer María de Ortega. Tras esta primera compra, fueron adquiriendo más terrenos mediante donación para edificar el templo y establecer una amplia huerta en los años posteriores. Si bien la orden religiosa se logró contar con una propiedad de esta manera, diversas fuentes coinciden en que esta orden religiosa no contaba con mucho poder económico, por lo cual la edificación se fue dando de una manera lenta y paulatina. Tuvieron que pasar más de 100 años para poder observar avances considerables, pues fue aproximadamente hasta 1736 cuando ya era visible este templo de una sola nave, con su característica cúpula de apariencia barroca. Con este logro, los mercedarios finalmente pudieron consolidar su presencia en la historia de la antigua Valladolid. Sin embargo, el periodo de construcción del inmueble fue mayor, en contraste con el periodo de paz y estabilidad que pudieron disfrutar, ya que con la llegada del proceso de reforma alrededor de 1857, bajo los constantes cambios que atravesaba el país, el inmueble pasó a manos del gobierno y en lo posterior fue usado como caballeriza, cuartel y hospital. Posteriormente, la edificación volvió a manos de la iglesia a través de la compra realizada por el presbítero don Teófanes López, quien instauró un colegio para niños de esta sede. De nueva cuenta, el periodo de estabilidad se vio interrumpido, pues en esta ocasión fue la revolución mexicana la que obligó a que la escuela frenara sus actividades. Al término de este periodo, el templo recibió una conocida remodelación considerada como con bastante gusto en los archivos del arquidiócesis de Morelia, así como en 1908 también se llevaron a cabo modificaciones en su interior. Hoy en día, la arquitectura de esta iglesia es apreciada porque se ubica sobre la avenida madero en el corredor que lleva desde el poniente hasta el centro de la ciudad y la catedral de Morelia. Cuenta con dos fachadas, en tanto que la principal es de estilo barroco, churrigueresco y tiene una vista hacia el oriente, mientras que la otra cara es considerada de estilo manierista y está dirigida hacia el norte. Algunas fotos de décadas anteriores muestran árboles de una altura considerable en el atrio de la iglesia. Hoy en día, este espacio es ocupado únicamente por una fuente de cantera.